Es casi siempre el comentario con que comienza, sigue o termina el día, los apagones. Yo no duermo porque tengo que tener cerrada la casa por la situación que hay con el dengue y los mosquitos y tengo que cuidarme. Y si cierro la casa me afixo del calor. Los apagones, mira anoche mismo, no fue fácil eso, por la noche y todavía yo creo que no ha llegado a mi casa todavía la corriente. La molestia es como un denominador, pero se discrepa cuando de la programación de los cortes se trata. He visto por las redes sociales la programación de los apagones de aquí de Cienfuegos y pienso que no se cumplen, la programación no se cumple. Yo me programo para el día y ya estoy preparada para el apagón. ¿Usted puede organizar su vida en función de la programación? Hay que forzarse y hacerlo porque aquí no queda de otra forma. El que se adapte a la programación no tiene grandes problemas. En ocasiones sí se cumple, pero bueno, en ocasiones para nada, porque ya es demasiado. Estás durmiendo a las 3 de la mañana y mi sobrina que tiene 3 niños pequeños, los 3 levantados, a las 3 de la mañana dando gritos. Hace un tiempo sí se cumplía, pero ahora no. Realmente te ponen una programación y después quitan la corriente cuando quieren o no la quitan y la quitan después en otro horario. Desde la empresa eléctrica se informa a través de las redes sociales la programación del día, pero son muchas las variables a tener en cuenta por los despachadores para cumplir con la rotación de los 4 bloques de circuitos de 20 megawatts en que se organizan los cortes previstos cada 6 horas. Cuando la cifra que nos solicita el despacho nacional está en 20 o por debajo de 20 megawatts, es posible mantener la programación y cumplir con ella. Inclusive si la cifra está en la mitad de 10 megawatts, nos permite en lugar de 0 horas hacer rotaciones dentro del bloque y afectar alrededor de 3 horas. La problemática está cuando la afectación supera los 20 megawatts. Como en días anteriores que hemos tenido varios días con 40 megawatts, estamos hablando que dos bloques de 20 megawatts se afectan, es decir, el 50%. ¿Qué nos provoca esto? Que entonces, aún manteniendo las 6 horas para las que se trabaja la afectación alrededor de las 6 horas en las rotaciones, hay ocasiones que hemos tenido que afectar en dos veces los circuitos. Las frecuentes averías ponen también en jaque a los despachadores. Como el día primero que una situación en el sistema eléctrico nacional, una avería imprevista, nos provocó entonces por la decaída de la frecuencia, un disparo por frecuencia, que tres afectaciones en el día. Y los efectos de tantas horas de forma continuada provocan otras averías al restablecer el servicio. Se nos han dado casos que se nos desconectan transformadores, nos fallan transformadores. ¿Por qué? Porque nos entra una carga súbita, es decir, todos los equipos de refrigeración, clima que estén conectados, más aquellos que se conectan a voluntad, le entran al sistema eléctrico al unísono, es decir, la llamada pérdida y obesidad de la carga, y eso nos provoca sobrecarga, nuestros equipos no están diseñados para eso. Alargando en ocasiones las horas sin servicio, con consecuencias para la producción y la vida doméstica, que por estos días sofocantes algunos contribuyen a tornar más difícil al hacer caso omiso al llamado de ahorro en las difíciles circunstancias económicas que vive el país. Ismari Barcia, Notisur. Ismari Barcia, Notisur.